Música 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 Son tus ojos el lucero que el cielo pedía Es tu rostro el regalo que no merecía Fue tu abrazo el que a mi alma le llenó de vida Música Corre el tiempo tan deprisa cuando estoy contigo Son eternos los segundos cuando ya te has ido Tu recuerdo me acompaña y me da alivio Música Hoy llevo escrito tu nombre conmigo Música Tu corazón hoy esconde el mío Nunca pensé que por tu amor darías a la vida Que el cielo se abriría y un ángel vendría Que mil años no serían suficiente tiempo para los dos Nunca pensé que de tu mano soñaría despierta Que tu lluvia caería sobre mi desierto Pues suspiro noche y día y en cada momento Por tu amor por tu amor por nuestro amor Con tus manos en las mías se disipa el frío Tus palabras a mi oído son suave rocío Tu sonrisa 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 a mi oído son suave rocío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!